El Real Madrid de Carlo Ancelotti libera la convocatoria para enfrentar al Girona y así arrebatarle el liderato, pero Luis Medina Cantalejo puso a los antimadridistas Jaime Lastre y Juan Luis Pulido para frenar el equipo blanco. Estoy preocupado, como todo el mundo está preocupado, de este asunto tan grave, como todo el mundo del fútbol. Me ha dicho esto, hay la justicia que está trabajando en esto y tenemos que dejar trabajar la justicia que haga su curso. ¿Qué puede hacer el Girona a la defensa del Madrid o la falta de acierto de su equipo en los últimos partidos de Caragol? Gracias. La preocupación que tenemos ante un partido de este nivel y de este tipo es de hacer las cosas a lo mejor. Es un partido que tiene que ser completo, como todos los partidos que nos enfrentamos. Completo en el sentido que el equipo tiene que tener equilibrio, defender bien, que es muy importante. Y también, cuando tenemos el balón, meter en muestra la calidad que tenemos para crear daño. ¿Qué tal, Carlón? Melchor Ruiz, Cadena Cope. Quería preguntarte por Vinicius. Si ya está para salir de inicio, ya le vimos el otro día unos minutos. También Carvajal y Bellingham, que descansó y imagino que volverá al equipo. Y si por la forma de jugar del Girona y la posibilidad de que entre Vinicius de inicio en el once, ¿puedes cambiar el sistema o vas a seguir con el sistema inicial? Vinicius está bien, va a jugar desde el principio. Después vamos a ver cuántos minutos puede aguantar. Yo creo que puede aguantar 90 minutos. Depende de lo que le pido de hacer. Yo puedo jugar 90 minutos. Si no tengo que correr, puedo jugar también 100. Entonces vamos a ver, no, en serio, cuánto puede aguantar. Está muy bien, lo veo muy bien, totalmente recuperado. Y obviamente nos va a aportar. El sistema no vamos a cambiar, pero como todos los partidos hay algunos detalles que se pueden modificar un poco para tener más acierto, para tener más solidez. Gracias. 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 Gracias por ver el video.